Hola, qué bueno es volver. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos recordando con tanto cariño al buen Kikín, el gallo, el gallinero de mil oficios? Lucho Cáceres, del cual me declaro un gran fanático, ha probado un montón de roles, en cine, en televisión, y ahora incluso va a ser Héctor Lavó, pero igual seguimos regresando a ese personaje, al de allá, al de los años dos miles. Entonces, ¿hay algo más en él, aparte de sus frases célebres y su chusquerad? Bueno, gracias al video Richard, que lo consiguió en la peor calidad posible, he podido ver la primera temporada, y creo yo que tengo un punto bastante interesante. Vamos a verlo. Vamos a verlo. El buen Kikín es un personaje con matices. Sí, con matices. Primero salta lo obvio de su personalidad, es decir, un machista, mujeriego, patán, grosero, chusco, homofóbico, que padece de mamitis aguda, y tiene una necesidad de estar siempre en plan comodón. Mamá, tú sabes, yo soy carnívoro, como un animal muerto acá. ¿De qué me entejas? Tiene una moral y ética que se podría catalogar como sinuosa, que celebra el libertinaje, pero también es tradicional y cucufata. Una discoteca normal, ¿ah? Ya, normal, este, los hombres bailan con las mujeres, las mujeres con los hombres, está todo el muerto. Ah, está dando, ¿qué? Sí, bien. A priori, el buen Kikín oscila entre una cercanía abrumadora, todos tenemos un personaje así en la familia, y una fantasía de la masculinidad, que a medida que vas creciendo, vas encontrando más y más grietas. El buen Kikín es como el tío Jesse, a primer vistazo parece que quieres ser él, te lo venden así, pero empiezas a cuestionar ciertas cosas y el personaje se derrumba. El tío Jesse era pepa, estaba obsesionado con su pelo, tenía una panda de rock and roll, manejaba una motocicleta chorada, y tenía una novia, que era uno de mis primeros amores platónicos, pero no me daba cuenta que vivía de arrimado en la casa de su hermano, viudo encima, sin pagar un sol para la renta. Ninguno es un paradigma de éxito o de ejemplo a seguir. Ahora me voy, más tarde seguimos hablando, no. ¿Qué tal chivolo? Todavía estás en la edad donde te corres las mujeres. ¿Kike? ¡Yujú! En esa línea, el malogrado es una caricatura, tiene una construcción payasesca. Déjame los 10 en el centro y ustedes agargan laterales. ¿Y yo qué hago? ¿Ya tú ando a recargar los hogares de agua, papá, por favor? Le dice maldito a su miembro viril, se hace llamar el gallo del gallinero, porque vive con su mamá, su hermano y su sobrina, y hasta cacarea cuando se sienten en el precoito. ¿Qué va a ganar esto? ¡Menos una! Y sí, a veces, solamente a veces, rebuzna. Este clip representa todo lo que es memorable en él. ¿Listo maldito cuando el debo llama? ¡Presente maestro! La primera aparición del buen Kikín se da en el primer capítulo cuando Renato Reyes sale a trabajar pensando que lo van a ascender. Mi causa sale en Vivirí, con una facha hermosa, y entendemos totalmente de qué va su personaje. ¡Me vas a malograr! Voy a esperar que sea de noche para celebrar el ascenso, porque no va a haber ascenso, no campeón. ¡Dios te oiga, hermano! ¡Dios te oiga! ¡Enrique! No es una gran introducción, pero funciona. Sin embargo, y este es el meollo del análisis, a lo largo de la historia de Mil Oficios, esta masculinidad es constantemente desafiada, cuestionada, derroída y mofada. Pocas veces lo vemos concretando sus conquistas o siendo el héroe de la jornada. Tiene, sí, claro, pequeñas victorias, momentos de criollismo, chapecitos, chistecitos, nimiedades que son coronadas por el polvorete de Fernando Villayona. Gran canción, pero de ahí, nada más. Ni con comisaría, ni con hospitales, menos con iglesia. Además, cualquier penitencia me queda cortina. ¡Dame, dame! ¿No me crees cuando te digo que el buen Kikín casi nunca sale ganando? Veamos. En el tercer capítulo, un par de flacos quieren gilear a Normita y a Carmencita. Él salta por su hermana. ¿Qué chuchera? ¿Cuál es el problema? ¿Sabes por qué? Sí, dime, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Esa flaca que está ahí? Es mi hermana que... ¡Fuai, güey! ¡Fuai, güey! Pero al final es la gordis quien salva la situación. Este no es un encuadre que celebre o goce de su poderío de macho varón. En otro momento, unos camotes quieren hacerle daño a Ivancito y de nuevo es salvado por otro personaje. Esta vez, Armandito. Por otro lado, tampoco es un semental en la cama. Cuando trata de concretar algo innombrable después de tiempo, no pasa nada. ¿Qué daño puede cantar de nuevo? No, como de madre. ¿Ah, está? ¿Sí o no? Quique. ¿Sí? Yo creo que el gallo ya se murió. ¿Cómo haré para levantar a mi muñeco? ¿Cómo haré para levantar a mi muñeco? Siempre anda rememorando un tiempo pasado. Siempre añorando otra época. He tenido grandes jornadas, faenas, cortaba rabos, orejas, patas, todo. En hombro me sacaban. ¿Y a mí quién va a venir a decirme que esta no la conoce? Yo las inventé todititas, patada al foco, el salpe la hiena, cabrita manca tomando agua de rollo profundo, el vaquero herido, agáchate que vienen los indios. Dame que te voy a que te sigo dando punto coma. Es un gallo al que se le están cayendo las plumas. En una producción audiovisual, el encuadre es el que determina realmente cuáles son las intenciones y el mensaje que te quiere dar el director, más allá de los diálogos de los personajes. Este encuadre de leones sirve para mitificar y engrandecer al personaje de Clint Eastwood. Me crecen literalmente 10 centímetros de barba cada vez que veo esta escena. Esto, a pesar de ser más austero, no trata de engrandecer nada. Estas son las diferencias cruciales que marcan el espíritu crítico y burlón de la serie. Tal vez esté exagerando, pero siendo mil oficios, un producto de Fray Naguilar y de Chuyman, ¿no sería válido pensar que tal vez es una crítica al fenómeno de risas y salsa, donde ellos estuvieron involucrados? ¿No sería una crítica a los sketches y los mensajes que nos daban constantemente que hoy son muy cuestionables? Tratemos de entender la psicología del Wecky King. Todas las mujeres alrededor suyo cumplen roles positivos. Tanto su madre como su hermana sacaron adelante a su familia sin una pareja. Su viejo y su cuñado se largaron y él vio todo ese doloroso proceso. Sin embargo, su visión de la mujer, lejos de ser conciliadora, es totalmente condescendiente. O es una santa o es una puta. Es un personaje dañado. Tú no haces nada, ¿ya? En nuestra familia las mujeres no hacen nada, los hombres hacen todo. Y así deberías hacer en toda la familia, por favor. No puedes andar regalándote, Marianita. Por favor. ¿Regalándome? Sí. Pero por Dios, tío, ¿qué crees que soy yo? No, no se trata de King. El Wecky King en un inicio parece que tiene como objetivo levantarse todo lo que se le cruza en el camino. Algo vago, algo ralete, pero entendemos que su función en la narrativa es el sostén emocional de Renato Reyes. Me despidieron, hermano. No te oigo, Renato. Digo que lo despidieron. Pues no seas a paso, hermano. No te metas en mi conversación. Mientras la subtrama del Rey del Recurseo buscando diferentes chambitas se iban agotando, Quique y Lalo de la locura empezaron a tener más protagonismo. Tanto así que el overol pasó de estar lleno de grasa a ser auspiciado por Filippo Alpi. Poco a poco el personaje va encontrando diferentes obstáculos emocionales que irán forjando su personalidad. Y habiéndome visto casi todos los capítulos de Mil Oficios, creo yo que voy a indagar ahorita en la parte que me parece mucho más interesante en la construcción de ese mismo personaje. Así que... Empecemos. Quique, caliente por las terremotos, empieza a recibir el afecto de Normita. Él no le corresponde, así que Armando le dice a Yanina y a Carola que nuestro gallo es homosexual. Justo ellas pasan por el taller cuando Quique se deja seducir por la canción de moda de los 2000s. Agente, agente, arréjate. Eso en los 2000s era gay. Y básicamente no hay más que pensar. ¿Qué te puedo decir? Eran los 2000s. Podría ser que me haya visto alguien. Malentendidos después, Quique termina en una discoteca de ambiente y es avistado por Armandito. El peluquero lo empieza a chantajear para que salga con la gordis y él, a regañadientes, la invita a salir. ¿No, omita di algo? No. Por un momento, él duda de sus sentimientos, pero no puede con su estatus de macho. ¿Por qué tienen que pasar esto? Si ya no fuera tan... Ya cállate, Quique. Tenemos este gran detalle. Se menciona por primera vez al innombrable en el capítulo 18. ¡Innombrable! Luego, para librarse Normita tiene un plan. Hacerse indeseable. Bueno, más indeseable. Así que en la salida la lleva a una chingana horrible. Ambos aclaran las cosas y Normita le cuenta la verdad. Armando, conocedor de mis sentimientos, la reacción de Quique es, por decirlo menos, increíble. Y a pesar de todo, Quique y Norma tienen una gran escena con mucha verdad. Tú nunca me verás como una mujer, sino como la gruesa hermana de tu amigo. Por eso, estoy por terminado esto que nunca existió. Aparece el innombrable y empieza a atormentar al barrio. Ella es el paquete perfecto para él. Sensual, imponente, rubia, pero está empaquetado bajo una locura sin mayor rigor psicológico. ¿Qué chiquito te gustaba, Fulvito, no? ¿Me gustaba? ¿Te gustaba el arco? ¿Sí? ¿El arco herrera te gustaba? ¡Estaba rompando novena! ¡Adiós, Renata! Quique es débil y empieza a ceder. La eterna lucha entre su cerebro y malito. Al final, tiene la escena de sexo más arrecha de la televisión peruana. Y caminaremos por el infierno. ¿Sí? ¿Puede hacer llevar esa obra por dónde? ¡Por el mundo! Quique se queda amarrado en la cama y tiene la típica escena de marido llegando a la casa. Como ven, macho, sale corriendo por toda la calle. Toris, más adelante, chantajea a Quique para tener una relación o si no, le contará a la familia de Renato que no tiene trabajo. ¿Contarle a la familia de Renato que no tiene trabajo? No, no te atreverías. Sí te atreverías. Esto llega un momento de clímax cuando Quique se pelea con su viejita. La situación en la que nadie quiere estar. ¡Te amo más que a mi mamá! A Quique lo botan de su casa y se va a dormir con los reyes y termina enmendando su situación con Normita. Este es el mejor momento de Quique. Lo vemos frágil, emocional, humano. Es un desahogo necesario y muy lindo en un personaje que se había resistido a encontrar su lado más tierno. ¿Dijiste que uno tiene que desahogarse? Sí. Votar todo. Todo. Quique después deja al innombrable. Adiós. El platanazo llega al barrio y al toque choca con el gallo. Tienen la polla de la pichanga que todo el mundo recuerda. Díguete tu equipito. Sí. Bonitos. Bonitos, ¿qué? Eh, bonito el uniforme, digo. Y tenemos el retorno del innombrable convertir en Doris Beltrán. Supongo que era hora de ponerle un interés romántico, es decir, que el gallo ya tenga pareja, y no había otra actriz, entonces, puf, mágicamente, ella se curó de su enfermedad. ¿Usted no tiene la miradita del... No, ya no, ya. Ah, ya. Ahora utiliza su sexualidad no para dominarlo a través del miedo, sino para manipularlo, diciéndole que no, va a ver más horizontal y que ahora tiene que priorizar otras cosas. Esto llevó a Quique a enamorarse perdidamente el innombrable y lo vemos, disculpa, Doris Beltrán, y lo vemos convertirse en su mejor versión. Descubrimos que Doris y el futuro platanazo habían sido enamorados hace como 20 años y doña Olga aprovecha esta información para sabotear ambas relaciones en una jugada maestra que ya me da flojera explicar. El colorado intenta hablar con Doris para esclarecer el asunto y Quique los encuentra juntos. Este tranquilamente es el mejor plano de la serie. El gallo se vuelve loco y empieza la batalla final. Y claro, sería muy copión poner la música de Dragon Ball, ¿no? Así que voy a poner otra cosa. El malogrado y Norma deciden llorar y bailar juntos mientras que Doris y el futuro platanazo, ambos heridos, deciden copular. Pero rápidamente se arregla todo y los cuatro felices en su ignorancia se van a un karaoke y no hay una mejor canción que capte la situación. ¡Ese hombre no quiso hacerte daño! No le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre es tu amigo y te quiere porque ese hombre ese hombre soy yo Y en ese momento paro porque claro, ya entendimos de qué va el personaje y lo que sigue básicamente son dinámicas de pareja con Doris que realmente no ahondan más. Así que... Vamos a otro punto un poquito complicado. A pesar de que reconozca muchos méritos a la serie igual sufre de algo que me gusta llamar la visión arcaica de la homosexualidad en los años 2000. En el capítulo 17 encontramos una señal de evolución en el personaje de Winky King un momento sincero con Armandito Y pensar que una vez me escapé de mi casa ¿Qué pasó? Te frustraste porque no te dejaban ponerte los vestiditos de tu hermana Ay, no, nada que ver Ay, descuento, chicos, descuento ¡Ay! Mi papi casi me muele a golpes Casi me revienta todos los huesos Cuando le dije que yo era... ¿Cómo son? Por eso me fui Y no regresé sino hasta 10 años después Caramba Sorry, Armandito Ay, no te preocupes Son cosas que ya superé Ahora necesito una muestra de cariño Pero la visión arcaica de la homosexualidad de los 2000 viene a meterle cabe Yo estoy manejando Esto claro es materia de otro análisis pero me gustaría comentarlo El Winky King está tan empecinado en ser un galanazo que no ve sus otras virtudes Por ejemplo, que tiene un negocio propio aparentemente sin deudas Es un buen mecánico que cobra lo justo Especialmente en un momento donde todo el Perú está a misio Que quiere el bien para el barrio Que es un ejemplo para Memo y Lalo Y especialmente que es un gran amigo Lucho Cáceres tiene una química extraordinaria con Chuyman Tal vez una de las mejores que me ha tocado ver Ahora, ¿qué que está construido en base a estereotipos de masculinidad tradicional? Charles Bronson Todo esbozo por intentar cuestionarse y salir del molde son reprimidos Él tiene bien parametrado todo lo que debe ser un hombre Esta visión está en crisis No porque está mal ser un hombre o por tratar de demostrar fuerza sino porque esa búsqueda ciega genera dolor y sufrimiento Está bien querer parecerse a Clint Eastwood en el vuelo del mar y el feo pero no cuando esto va en contra de tu naturaleza Toda esta construcción, claro, esta sería hueca si no tuviéramos a un gran actor que logre darle vuelta al personaje Por suerte tuvimos a Lucho Cáceres Este, por ejemplo, y me lo he guardado hasta el final es el momento más emotivo y por lo tanto el mejor actuado del Hueca King en el episodio 43 cuando decide encarar a su viejo que vuelva al barrio después de años Sí, viejo, por una mujer dejaste tu familia ¡La dejaste! Nos hiciste muchos años, papá Nos clavaste un puñal Nos dejaste una herida muy honda Yo ya no me acordaba que tenía padre y lo poco que recordaba es que era como si estuviese muerto ¿Y ahora? ¿Por lo que encuentra nueva? Se aparece el don El gran señor con su sonrisita ¿Y qué crees? ¿Que nos olvidamos del pasado? No, viejo Y escúchame bien Hay cosas que uno no olvida Como en una vida sin papá Como en un cumpleaños sin papá ¿Entiendes? Te equivocaste Tú te equivocaste Escúchame bien que te lo voy a decir una sola vez No te la vamos a hacer tan fácil ¿Me entiendes? No te la vamos a hacer tan fácil, papá Perdóname, hijo Por favor Ya sería muy mezquino decir que no actúa bien O sea, básicamente me hizo creer que entre este buen herense y este seño saldría este criollón A veces parece que el cuestionamiento a nuestra masculinidad tradicional viene desde hace unos pocos años Bueno, nada más alejado de la realidad Yo tenía 10, 12 años cuando vi esta serie y entendía cuál era el mensaje que me querían dar Y sí, había una predilección de los guionistas por ese tipo de chongos Pero por cada uno de esos momentos se da uno como este En Kikin nos dan luces sobre las cosas que debemos mejorar como sociedad porque claro, hay un montón de cosas negativas que vienen con él pero también hay cosas buenas y positivas que se rescatan Una mejor sociedad no se construye en base a reprimendas sino en base a entendernos mejor Las cosas buenas, las cosas malas y la larga lista de cosas que nos faltan por mejorar Este ha sido el regreso del barrio sin esmero Espero que el análisis te haya gustado y aprovechando que he visto toda la serie también podría hacer un análisis de Renato Reyes de Armandito, de Norma y así un montón Claro, eso dándole un equilibrio también a las reviews que ustedes ya me piden casi diario Así que nada, yo creo que realmente necesitaría la película completa de Once Upon a Time para hacer realmente un análisis detallado de las miles y millones de referencias que hay Así que de momento plantearía un en vivo ¿Les parece como que martes en la noche? Podría ser, la dejo ahí Si a ustedes les gusta o quieren que haga algún otro tipo de análisis por favor, comentenmelo en la parte de abajo y listo, volvimos al trote a empezar de nuevo Y nada, me parece muy importante hablar del tema ¿Vamos a chupar? No, ya me vas a malograr hermano Son los chinitos, estoy haciendo un análisis ¿Estás con fichas o no? Uy, aguja hermano Te cuento como me fue, pues entonces Dale, dale, malogrado